hola charquitos que tal estáis nos encontramos en un vídeo para explicar dónde encontrar un respirador acuático ascendido sin gastar oro ni nada de eso bueno es muy fácil en escarcha amarga lo tenemos esta es una solución que os doy bastante rápida porque si no tenéis astral 500 bueno pues esto os quita de marrones os podéis comprar el respirador sin gastar un duro sin gastar materiales que valen pasta y yo creo que bueno pues si nos sacamos de medio las magias y las vallas pues tampoco nos va a doler tanto como gastarnos oros en comprar recetas insignias y bueno todo eso así que nada ya sabéis una manera muy sencilla y muy rápida de conseguir otro ascendido más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego